Hola, ¿qué tal? En este video te voy a explicar cómo poder insertar datos en una tabla tomando datos filtrados de otra tabla. Es decir, vamos a utilizar al comando insert into combinado con el comando select, pero vamos a realizar un filtro. Es decir, vamos a insertar ciertos datos dependiendo si se cumplen ciertos criterios. Nada mejor que, con un ejemplo, tengo el código para crear dos tablas, pero les comento, este código, el enlace, lo voy a dejar en la descripción de este video para que lo puedas obtener y así tengas el código, así no tengas que teclear todo esto. Primero vamos a crear una tabla llamada alumnos y vamos a insertar todos estos datos que están aquí. Bueno, en realidad no son tantos comparados con la cantidad de registros que tiene una base de datos de una escuela. Aquí vamos a crear una tabla llamada alumnos y en esta tabla llamada alumnos pues hay muy poquitos registros realmente a comparación de los miles que habría en una base de datos real de una escuela. Entonces vemos que esta tabla alumnos tiene seis, nueve columnas, una para el número de control, otra para el nombre, apellido paterno, apellido materno, fecha de nacimiento, fecha de ingreso, teléfono, carrera y promedio. Y aquí estamos insertando los datos, vemos aquí, ingresamos aquí en un control, nombre, apellido paterno, apellido materno, fecha, nacimiento, fecha y bueno aquí en realidad esto está al revés, pero no importa. Está al revés, esto vendría siendo fecha de nacimiento, esto vendría siendo fecha de ingreso, entonces luego aquí número telefónico, carrera y promedio. Esto que está aquí viene siendo un registro y cada registro vemos que está entre paréntesis y separado por coma. Entonces de igual manera como te comento el código lo voy a dejar en la descripción de este video. Ejecuto esto, aquí me está marcando un error, ah lo que pasa, a ver tú tienes un error dice aquí, cuál es ese error, bueno no sé por qué hay un error aquí, ah, bueno lo selecciono, no sé por qué lo seleccioné y ya. Son solamente 23 registros, hemos creado la tabla y hemos insertado los registros. Entonces tenemos una tabla llamada alumnos. Esta tabla se llama alumnos. Bueno, ¿qué tal si alguien, tú eres el encargado de las bases de datos y alguien llega a ti y te dice que crees una tabla para guardar ahí a los alumnos sobresalientes? Es decir, la nueva tabla llamada alumnos sobresalientes, tú vas a ingresar allí el número de control del alumno, el nombre, el apellido paterno, apellido materno, la fecha de ingreso, carrera y promedio. Es decir, vas a ingresar eso, no te están pidiendo la fecha de nacimiento ni te están pidiendo el teléfono, solo te están pidiendo un control, nombre completo, fecha de ingreso, carrera y promedio. Entonces, tu nueva tabla va a tener 7 columnas de las 9 columnas que tiene la tabla alumnos. Y te están pidiendo que en esa tabla vas a guardar a los alumnos que su promedio es mayor o igual que 90. Es decir, no van a estar los alumnos que tengan un promedio menor que 90, solamente los que tengan un promedio mayor o igual que 90. Entonces, vamos a utilizar el comando insert into combinado con el comando select. Primero vamos a crear la tabla alumnos sobresalientes. Vamos a crear la tabla alumnos sobresalientes. La creamos y esa tabla te das cuenta que tiene 7 columnas a comparación de la tabla alumnos que tiene 9 columnas. Ya tenemos la tabla alumnos sobresalientes y esta tabla alumnos sobresalientes, vamos a poner aquí alumnos sobresalientes, no tiene ningún registro, ya que solamente creamos la tabla más no le insertamos datos. Vamos a insertarle datos, vamos a poner insert into, se llama alumnos sobresalientes. Quiero que observes una cosa, aquí te das cuenta que fecha ingreso la pusimos de tipo text. Aquí vamos a ver algo que tiene que ver con el casteo, en un momento vemos eso. Entonces, vamos a insertar datos en la tabla alumnos sobresalientes. ¿Qué es lo que vamos a insertar allí? Num control, acuérdate que te pidieron num control, nombre, apellido paterno, apellido materno. Vamos a continuar aquí abajo. Te están pidiendo también fecha ingreso. No te están pidiendo la fecha de nacimiento. Te están pidiendo fecha ingreso. Te están pidiendo carrera. Y te están pidiendo promedio. Entonces, vas a insertar esos datos en la tabla alumnos sobresalientes, seleccionando los distintos num control. Num control identifica a cada alumno. Podría haber datos repetidos y en dado caso no se haya puesto como primary key. Entonces, aquí es recomendable poner select distinct para que solamente sean alumnos distintos. Entonces, es decir, números de control distintos. Entonces, vas a seleccionar el número de control distinto. Vas a seleccionar también el nombre. El apellido paterno. Estos datos los vas a seleccionar de la tabla alumnos. Apellido materno. Vas a seleccionar. Aquí vamos a hacer un CAS como fecha ingreso. Fecha ingreso es... Si recuerdas, fecha ingreso... Fecha ingreso de la tabla alumnos es de tipo dates. Es de tipo dates. Entonces, aquí... Y esta fecha ingreso es de tipo dates. Vamos a hacer un casteo a dates. Aunque en realidad, sin haber hecho esto, de igual manera me funcionó. En Postgres no es así. En Postgres, si tú intentas guardar un dato de un tipo a otro tipo, sí te marca un error. No sé. Tendría que investigar qué es lo que pasó. Entonces, aquí... Estos son los campos que van a estar. Es decir, voy a ponerlo para explicarlo mejor. Where... Acuérdate que el promedio debe de ser mayor o igual que 90. Entonces, aquí... ¿Qué vamos a hacer? Vamos a insertar en la tabla alumnos sobresalientes estos datos dentro del paréntesis. Seleccionando los diferentes números de control. Esto... Todo esto que está aquí lo vamos a seleccionar de la tabla alumnos, ¿sí? O sea, que esta tabla... Alumnos sobresalientes va a tomar registros de la tabla alumnos de aquellos alumnos que su promedio sea mayor o igual que 90. ¿Cuáles... ¿Cuáles columnas van a afectarse? Número de control distinto. El nombre, apellido paterno, apellido materno. Bueno, en realidad, aún sin hacer este casteo no hay ningún problema. Entonces, aquí vamos a insertar estos datos en la tabla alumnos sobresalientes seleccionando todos estos campos de la tabla alumnos en los cuales el promedio sea mayor o igual que 90. Y ya con esto nosotros... Bueno, aquí al parecer hay un dato de más. Ah, sí. Me falta fecha ingreso. Fecha ingreso. Entonces, damos esto. Y se han visto afectadas 14 filas. Tenemos una nueva tabla de alumnos sobresalientes con los alumnos que su promedio es mayor o igual que 90. Vamos a ver esto. Vamos a mostrar a la tabla alumnos sobresalientes. Y aquí podemos ver que únicamente están los alumnos que su promedio es mayor o igual que 90. Vamos a ver que...